Ya estoy viendo uno Good shit, good shit Buena, buena Vamos a la ultima, vamos a la ultima si no es Vamos, 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 ese es fácil coger, ese es fácil coger Ese es fácil coger, tenemos 4 minutos Necesitamos uno aquí arriba que campee donde esta Reptilian Uno que campee aquí arriba Aquí donde esta la nota verde Entra Subaru, entra Subaru Get your miser on this area Objective, objective, let's go, let's push up Tengo 2 fusileros arriba en el objetivo Tengo 2 fusileros arriba en el objetivo Tengo 2 fusileros arriba en el objetivo Tengo gente en el segundo piso y en el primer piso de ellos, no perdamos el chance ahorita Estamos 6 contra 6, hay que dominarlo ahorita Hay que hackear a alguien, hay que hackear a alguien Tengo que hackear a alguien, hay que hackear, a alguien, ¿Vos a hackear el objetivo? Bajo en el objetivo, ¿Vos a hackear el objetivo? ¿Dime ayuda? No, no, hay uno arriba. Let's go now, I'm hacking it now. Un minuto, me ayudan. Alguien cubra la puerta principal. Puta, me mataron. Me mataron. Give me some spawn point. Despliegue, despliegue. Voy, 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 voy. La puerta principal. Puerta principal. Come on, guys. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están perdidos. ¿Dónde están perdidos por tocarla? ¿Están perdidos? ¿Dónde están perdidos? ¿Dónde están perdidos? Un minuto. Un minuto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. entra antonio entra antonio 30 segundos vamos gente vamos vamos gente yo hackeo sal subaru yo hackeo cúbreme tú teníamos que coger arriba teníamos de coger arriba ya la perdimos la próxima ya la perdimos nadie cogió control arriba teníamos que el segundo piso con minas